Aunque se fue, morada ya en el cielo preparó Más volverán, así como una mañana se marchó Sé que vendrán señales, hoy lo gritan que es así Al escuchar un son en altas veras Vendrá a buscar un pueblo que le espera Pueblo que con sangre él ganó Llena mi vaso de tu espíritu divino Llena mi vida del aceite celestial Porque yo quiero estar en las moradas Allá, quiero escuchar el himno de bienvenida Llena mi vaso de tu espíritu divino Llena mi vida del aceite celestial Porque yo quiero estar en las moradas allá Quiero escuchar el himno de bienvenida Tal como fue en los antiguos días de Noel Así será en los días del retorno El himno de Jesús Nadie creyó que pronto llegaría el cruel final Pero llegó la hora señalada Las puertas del gran arca fue cerrada Y la gente de bienvenida Y la gente de entonces pereció Llena mi vaso de tu espíritu divino Llena mi vida del aceite celestial Porque yo quiero estar en los antiguos días Porque yo quiero estar en las moradas allá Porque yo quiero estar en las moradas allá Quiero escuchar el himno de bienvenida Llena mi vaso de tu espíritu divino Llena mi vida del aceite celestial Porque yo quiero estar en las moradas allá Quiero escuchar el himno de bienvenida Quiero escuchar el himno de bienvenida Quiero escuchar el himno de bienvenida